Despertar, pura melodía más Quiero regalarte, antes de fumar Tus ojos mojan, toda la guía que quieres llevar Quiero que confieses en una vez No estás sola en esta fría ciudad Hoy en día de amor, se despiran tus amigos Quiero verte mejor, la perdimos todos Eres una vez No hay lugar Desapareciendo no solucionas Hay cosas por decir, algunas por crecer Dale, déjame entrar Tus ojos me bendiga Excesos en la mesa olvidaste guardar Quiero que confieses en una vez No estás sola en esta fría ciudad Hoy en día de amor, se despiran tus amigos Quiero verte mejor, la perdimos todos Eres una vez No te pierdas 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 No se pierdas Se volante No te pierdas No te pierdas ¡Gracias!